¿Cuántos años tienes, Valeria? Tengo 21 años. ¡No es cierto! ¡Eso fue nosotros! ¡Nos quedamos de edad, señor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué cizarrosa! ¡Eh! ¡Espérate, espérate! ¿Qué te pasa a ti, hombre? ¡Que no se me olvida, Brandon! ¡Se me hace raro que Brandon se acerque a nosotros! ¡Qué siento, Brandon! ¡Qué pasa! ¡Espérate, espérate! Oye, espérense tantito. ¡Niñarín, ¿por qué no bailaste tú, amigo? ¡Le pego, porque no va a bailar! ¡Ándelo, ándelo, ándelo! Oye, este... Sacúdate los muebles ahí ahorita que tenemos... ¡Señor! ¡Es que es por el cabello! ¡Para que vea quién pasa, señor! ¡Ey, ey, 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 ey! Entonces, sin novio, Valeria. Sin novio. ¿Vives por aquí cerca? Vivo bastante cerca. ¿En serio? Sí. ¿Te quedan cinco minutos aquí del canal? Como unos siete. ¿Unos siete? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ella vive cerca, si yo vivo lejos, señor. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Sí, voy allá en Escobedo. Señor, ¿no le da felicidad ver a puras chavitas? ¡No, señor! ¿No le da felicidad eso? ¿Hasta que entra una de nuestras... ¿Las pongo graduales? ¡Sí, señor! ¡Ponos en orden! ¿Las pongo en orden? ¡Sí, sí, sí! Las voy a poner en orden, fíjate nada más. ¡Uvita! ¡Ok! ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Gaby! Gabriela, Arely, Liz y Güera. Ahí estamos. Con placer. ¿Qué tal? Con placer conocerlo. Pero creo que Liz es más grande que tú, ¿no? No. Señor, yo voy más para aquel lado. Ajá, ajá. Sí, ¿cómo no? Señor, yo creo que voy donde va a uvita. Liz, vas a este lado, mi vida linda. Ajá, ¿cómo no? Sí. Tú vas acá. Aquí voy. Ahí está. ¡Qué buen chiste te aventaste, Liz! ¡Ok!